Estamos trabajando este ciclo con nueve primarias. El proyecto consiste en llevar el arte a las primarias. Lo que buscamos con esto es que si un niño lee, es un adulto que lee, queremos que sea un niño que consuma artes, que va a ser un adulto que consuma artes, o que se pueda dedicar a ello. Parte del proyecto sí es educar, y no nada más a los niños, sino también a los maestros, a los papás, a toda la gente que está alrededor, porque para muchos es la primera vez que van al teatro, entonces que entiendan que esos espacios son de la comunidad. Lo que vamos a concluir con esta primera fase del proyecto es una función el día viernes primero de junio. Esta función consiste en que el niño vaya al teatro, de cómo comportarse en el teatro. Planteamos que no sea solo esta ocasión, que no sea un proyecto para un año, y de solo plantar y echar la semilla y no saber qué pasa, entonces vamos a plantar esa semilla y regarla por tres años. Gobierno del Estado de Sonora ¡Gracias!